EYACULACIÓN PRECOZ Y CARETZA Del infierno al paraíso, sin escalas. Un boleto directo del infierno de la eyaculación precoz al cielo en la tierra, al paraíso que es el CARETZA. Esta es la técnica que te tengo que enseñar hoy. ¿En qué consiste? Yo te aconsejo que para curarte de la eyaculación precoz que tenés que contactarte con el maestro podés empezar solo haciendo CARETZA. O sea, tenés que estar con la mujer, la chica, la esposa, la novia, la amiga tenés que estar con ella besos, abrazos, caricias, toques todo lo que se te ocurra, menos la penetración, menos la introducción. ¿Cuánto tiempo? Media hora, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas ¿Cuántos días? Un día, dos días, tres días es todo lo que puedas aguantar hacer CARETZA. Vas a notar un cambio de energía tremendo te vas a sentir lleno de fuerza, te vas a sentir lleno de ganas vas a sentir que algo cambia dentro tuyo se despierta un dios interior y ese dios interior es el que va a curar tu eyaculación precoz. CARETZA Cielo en la tierra Viaje al paraíso con un boleto sin escalas directo solamente tenés que practicarlo y contactarte con el maestro ¡Gracias! ¡Gracias!